Básicamente desde el 2016 he tenido mi cabello largo. En el 2019 me lo corté, pero en 2020 inicié mi proceso de crecimiento desde cero para poder tenerlo largo. Por lo que volví a experimentar con mi cabello corto por unos 2-3 veces, muy poquito, pero sí tuve ahí un tiempito para poder experimentar con mi cabello corto, aunque ya lo había tenido corto desde que nací prácticamente, me lo estaban cortando, pero bueno, el chiste es que experimenté otra vez después de tener mi cabello largo, experimenté con el cabello corto. Así que después de 4 años desde que inicié mi proceso de crecimiento, otra vez desde cero, y he experimentado con diferentes largos, con diferentes estilos de cabello largo. Puedo decirles fácilmente lo que amo y lo que odio del cabello largo. Primera cosa, de lo que odio podríamos decir, es que hay pocos estilos para elegir del cabello largo. Aunque si bien es cierto, les he compartido algunos videos de los peinados que podemos hacer con cabello largo, pero si bien es cierto, se encuentran limitados. Ya que con el cabello corto cada mes o cada 2 semanas, podemos llegar a experimentar con diferentes cortes de cabello, y por lo tanto, podemos estar cambiando de peinado cada 2 semanas. Cuando con el cabello largo, siempre vas a terminar llevando el mismo estilo. Pero sí puedes peinarlo de alguna manera diferente, pero serán de 2 a 3 estilos diferentes. Sin contar y si considerar que muchos de estos peinados dependerán del largo de tu cabello. Así que el cabello corto sí llega a ser mucho más versátil que el cabello largo. Además de la facilidad y la versatilidad que tiene. La segunda cosa que también no me gusta del cabello largo, es que es un compromiso a largo plazo. Llevar el cabello largo es un compromiso por años. Mínimo unos 2 años tardarás en tener tu cabello largo. Y durante todo este tiempo, en el proceso de crecimiento de tu cabello, no podrás hacerle ningún cambio. Más allá de los ajustes y cortes de cabello que debes estar haciendo en el proceso de crecimiento, para que crezca bien. Y sin contar que después de esos 2 años de proceso de crecimiento de tu cabello, debes de tener tu cabello largo por unos cuantos años más o para siempre, si es que así lo decidiste, para que el proceso de crecimiento de tener tu cabello largo, valga la pena el tener el cabello largo. Porque no vas a dejar crecer tu cabello por 2 años, para a los 2 años y un mes cortarlo. Así que puede ser un compromiso a largo plazo, lo que puede llegar a ser cansado y tedioso para algunas personas. Número 3 del por qué no me gusta el cabello largo es porque necesita muchos cuidados y mantenimiento. Cuando inicias a dejar crecer tu cabello desde el día 1, debes de comenzar a tener cuidados con tu cabello. Desde un shampoo, un acondicionador, un tónico capilar, un serum, mascarillas, etc. Y debes de cuidarlo siempre para que pueda lucir bien tu cabello largo. Aunque claro, también el cabello corto hay que hacer todo esto para tenerlo sano y mantenerlo en nuestra cabeza. No lo olviden porque también el cabello corto se debe de cuidar. Porque ¿cuál es el chiste de llevar un cabello largo que se ve feo, seco y maltratado? Por lo que debes invertirle tiempo en sus cuidados. Incluso al momento de bañarnos, podemos llegar a tardar un poco más de tiempo bañándonos porque debemos invertirle tiempo en la rutina de lavado del cabello. Además que por el largo de nuestro cabello, podemos llegar a tardar en lavarlo un poco más. Cuarto motivo del por qué odio el cabello largo es porque es muy difícil encontrar un barbero o estilista que sepa cortar el cabello largo de hombres. Créanme que yo no consideraba importante este factor la primera vez que me dejé crecer mi cabello. Ya que yo tuve la suerte de tener a un excelente barbero, Don Pepe Lara, que sabe cortar cabello largo de hombres. Una vez Don Pepe no tuvo espacio para mí, para hacerme un corte de cabello, para un día en específico que yo lo necesitaba, así que hice cita con otro estilista y pensé que tan complicado puede ser cortar el cabello largo. Error. Me hizo un corte de cabello horrible que parecía etna moda. Y ahí comprendí el problema al que muchos de ustedes se enfrentan, muchachones, cuando se dejan crecer el cabello y que puede hacer que no les guste para nada cómo se ven con cabello largo, es el mal corte que les hicieron. Así que es muy riesgoso dejarse crecer el cabello largo si no tienen un buen barbero o estilista que sepa cortar el cabello largo de hombres. Con el cabello largo, un mal corte de cabello dura muchísimos meses para que puedas corregirlo. Por ejemplo, en mi caso, ese mal corte de cabello que me hicieron que parecía etna moda, tardé ocho meses en que pudieran corregirlo y que ya no se notara para nada. Así que también es un riesgo el corte de cabello con alguien que no sepa cortar cabello largo. Y yo sé que se están preguntando dónde está Don Pepe. Está en Guadalajara. Aquí les dejo los datos. Si ustedes quieren hacer cita, si ustedes quieren ir con él, díganle que van de mi parte. No es anuncio, no es comercial, pero es una ayuda que quiero darles a ustedes, muchachones. Corta cabello largo, cabello corto. Excelente. Se los recomiendo para ambas cosas. Hablemos de las cosas buenas y lo que amo del cabello largo, por lo que me dejé crecer de nuevo el cabello cuando me lo corté y me lo volví a dejar crecer y por qué lo amo. Una de las cosas que más amo del cabello largo es que te hace sentir exclusivo, ya que no todos los hombres pueden llegar a tener el cabello largo en sus vidas porque no tienen cabello y ya no les crece cabello y empezaron a perder el cabello desde muy jóvenes o simplemente porque no pudieron comprometerse con todas las etapas del proceso de crecimiento del cabello y todas las facetas y todo lo que deben de vivir con el cabello largo. Y eso te hace sentir exclusivo de un grupo selecto de hombres que sí se atrevieron y que sí pudieron. Segunda cosa que amo del cabello largo es que llega a formar parte de tu identidad y de tu personalidad. Y es un distintivo característico tuyo y solamente tuyo. Este punto de mi vida, donde desde el 2016 hasta la actualidad prácticamente he tenido el cabello largo, todas las personas a mi alrededor, conocidos y desconocidos, me ubican por el cabello largo. Y ya es una referencia de mi persona, por lo que el cabello largo ya se volvió parte de mí y de mi persona. Y eso sucede con todos los que se dejan crecer el cabello o llegan a tener el cabello largo. Su cabello se vuelve parte de su personalidad. Te hace sentir diferente a todos los demás hombres que te llevan el cabello corto, que en ocasiones se ven hasta iguales todos con el mismo corte de cabello, que pareciera que van donde mismo y ¡fum! 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 Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Cuando tú con tu cabello largo destacas entre los demás. Número 3 del por qué amo el cabello largo es que también te permite tener un estilo constante. Ya que puedes llevarlo suelto y con solo cepillarlo, ya logras tener tu cabello peinado y estás listo para salir. Muchas veces si tienes tu cabello bien sano, ni siquiera necesitas aplicar algún producto para peinar, porque tu cabello se acomoda de forma sencilla. Así que hay que cuidar mucho también nuestro cabello, la salud y los productos que aplicamos en él para que no tengamos un cabello seco, dañado ni maltratado y siempre nos veamos bien. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video, porque yo sé que muchos de los que ya tenemos el cabello largo o de los que ya tuvieron el cabello largo se enfrentaron a este amor-odio constante con su cabello. Y es algo que es importante empezar a darle voz también a esta parte del cabello largo, que no todo es mil sobrejuelas y que no todo es bonito, porque muchas veces las personas en la calle nos pueden decir ¡Ay, qué bonito cabello tienes! Y quieren tocarlo y quieren decir ¡Ay, sí, yo quiero tener tu cabello! Pero no saben la friega y lo cansado que puede llegar a ser, por lo que odiamos a veces nuestro cabello, pero también la parte bonita por lo que lo amamos. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram, TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que tu cabello largo luzca increíble. Y si de hablar de un cabello largo increíble se trata, ya sabes que los productos del muchachón están hechos específicamente para nosotros porque quiero que tengan el cabello largo increíble. Yo tuve mi cabello largo la primera vez, hice los problemas y las dificultades a las que todos nosotros nos hemos enfrentado, por lo tanto es que creé mi marca El Muchachón, donde el shampoo te ayudará a fortalecer y hacer crecer tu cabello de una manera sana, sin dañarlo, sin secarlo y que al mismo tiempo te esté ayudando a hidratarlo para que tengas un cabello bien cuidado. Y el acondicionador te ayudará a hidratarlo, a suavizarlo, para que también logres como resultado un cabello sano y con un brillo natural. Ya sabes que puedes conseguir tanto el acondicionador como el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Te dejo el link acá abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte porque yo sé que te gustan los videos de cabello largo, así que suscríbete en este momento y no olvides like para yo saber que te están gustando todos estos videos sobre cabello largo. Y déjame acá abajo en los comentarios una cosa que tú ames y una cosa que tú odies de tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.